La rueda de prensa de hoy lo que os quería comentar es presentar la campaña, como todos los años, la campaña de comercio local y hacer entrega del premio a la persona que ha sido la que ha elaborado el cartel ganador, a Miquel Platero que está aquí. Le haremos entrega del premio y quiero que lo conozcáis porque es el responsable de la imagen que tenemos este año y de este cartel que sin duda va a llamar la atención con el colorido que tiene. Bueno, pues comentaros que esta campaña, los que ya lo conocen, se llevamos años haciendo la campaña de promoción del comercio local. Hemos cambiado la imagen, hemos cambiado el lema, pero bueno, no hemos cambiado el sentido de la misma. Iré por partes. En primer lugar, que llevemos a cabo esta campaña es porque sabéis, vuelvo a insistir, el apoyo decidido por parte del equipo de gobierno en colaborar con los comercios de nuestra ciudad en el mantenimiento de los mismos porque creemos en el comercio de nuestra ciudad y estamos convencidos de que es fundamental en la economía, en la creación de empleo y queremos estar ahí. Lo he comentado en otras ocasiones, pero yo creo que es muy importante que administraciones como esta, tan cercana, la que tienen más directamente los comerciantes, estemos ahí. Pero que estemos ahí cuando los necesitan, porque cuando las cosas van bien, hacer campañas de estas, que es una cosa tan bonita y que dan publicidad, está muy bien. Pero cuando las cosas no van tan bien para unos y para otros, yo creo que es importante que sientan que esta administración, este ayuntamiento está ahí para seguir llevando a cabo actuaciones de promoción de ese comercio local. Por lo que en su momento, como hacemos año tras año, debatimos en el seno del Consejo Asesor de Comercio las actuaciones que queremos llevar a cabo. Un año más se votó por unanimidad que pusiésemos en marcha la campaña de promoción del comercio y así se aprobó por el equipo de gobierno que un año más, pese a las circunstancias que os comento, sabemos que no tenemos los mismos ingresos, que las circunstancias no son iguales, que el ayuntamiento, lógicamente esta administración, como el resto de organismos, pasa por esos momentos y sufre también esas consecuencias, pero hemos querido poner nuestro ganito de arena. Si hace unos días visteis o leísteis la nueva ordenanza, que es un apoyo directo al comercio, que es un apoyo que está ahí, hoy tenemos esta campaña del comercio local. Estamos, como os digo, convencidos de que es bueno porque es una campaña consolidada, la conocen los comercios, la conocen los clientes, pero es una manera de recompensar a esos clientes de toda la vida que van a ese comercio de su barrio o a ese comercio nuevo que ha abierto este año y que tiene todas las expectativas de salir adelante y de poner tener un empleo. Pues bueno, es una manera de que si compras ahí tengas una recompensa y evitar que si tienes que comprar una cosa afuera, sabes que si la vas a comprar aquí, puedes tener la suerte. Bueno, la campaña comienza hoy, día 19 de octubre, perdón, ya he dicho antes de octubre, ¿verdad María Ángel? Día 19 de septiembre hasta el 4 de noviembre, o sea que durante todo ese tiempo animo a que trasladéis esas ganas de consumir más o menos lo que se pueda en cada momento en el comercio de nuestra ciudad porque esa compra tiene recompensa y como dice el eslogan de este año, comprando en tu ciudad es bueno para todos, es bueno porque no nos desplazamos porque estamos aquí, tenemos tiempo y hacemos las compras a una persona que está manteniendo un puesto de trabajo pero que no solamente tener el puesto de trabajo que es muy importante, todos lo sabemos, lo hemos comentado más veces, en las zonas que hay comercio hay animación, hay seguridad, es decir, es muy importante que sigamos manteniendo vivo ese tejido comercial. La campaña, como os digo, da hoy el pistoletazo de salida hasta el 4 de noviembre. La verdad es que la aceptación sigue siendo estupenda, hemos tenido algo más de comercios que se han apuntado a ella, rondamos como en años anteriores los 400, no tengo la cifra redonda pero me había comentado que son unos 50 comercios más que el año pasado se habían adherido a esta campaña y con ella, para los que yo creo que lo conocen, pues saben que luego tienen en el sorteo la compra. Ahí tenemos una novedad, este año también hemos querido que esa recompensa se extienda un poco más hacia los vecinos de nuestra localidad, por lo que este año va a haber 3 premios de 1000 euros y 6 premios de 500 euros, con lo cual los que quieran venir a ese momento apoteosico que sacamos el ticket y hacemos las llamaditas, vamos a tener unas cuantas más. Lo estamos organizando, pero bueno, puedo concretar que la fecha va a ser el día 14 de noviembre a las 7 de la tarde en el centro cívico. Bueno, estáis todos invitados, por lo que ya veis que este año las novedades principales es la imagen que ha sido fruto de un concurso, de la ordenanza que se aprobó en este salón de plenos para que se vaya adelante, el premio que ahora le daremos a Miquel es 500 euros pero no son 500 euros, sin más, son 500 euros para consumir en el comercio local como el resto de premios de la campaña, que es decir, no se entrega dinero al metálico se entrega dinero para consumir en el comercio de nuestra ciudad en los comercios que se han adherido a la campaña yo creo que todo está pensado para que sea una apuesta directa de apoyo al comercio yo quiero que animéis a esos vecinos que yo creo que lo conocen y de hecho todos cuando ven, ¿esa urna para qué es? pues este año en amarillo la van a ver bien, ¿eh? esto no se le va a pasar de esa partida a ninguno, verán el cártel y preguntarán y cuando hagan su compra acordaros todos el cartelito para que se lleve a cabo y bueno, pues yo quiero hacerle entrega a Miquel Platero que ha sido el ganador y seguir animando porque el año que viene si no pasa nada la idea es la misma porque así estamos dando más expansión a lo que es el comercio de nuestra ciudad queremos que se siga oyendo hablar del comercio de la ciudad y creo que todos juntos podemos salir adelante si en la ordenanza que aprobamos el otro día hay tres líneas decididas para que el comercio pueda abrir el que tenga una idea piense que tiene en su administración una ayuda aparte de las que hay a nivel estatal y a nivel nacional para tener ese pequeño empuje para seguir adelante si el que está pensando jubilarse y tiene familia sabe que tiene un aliciente y los que están de toda la vida, como yo expliqué en este pleno tienen una posibilidad, mediante esa ordenanza de mantener el empleo de renovando su comercio, de hacerlo más atractivo pues que sepan que además de todo eso seguimos pensando actuaciones y quizá la primera de la temporada pero luego tendremos la gala, tendremos otro tipo de actuaciones que estamos trabajando en ella y trabajamos durante todo el año quiero hacer un poco también de incidencia que aparte de esos 300.000 euros que hemos destinado en el plan de empleo que me parece fundamental y sigo manteniendo la defensa que hice el otro día respecto a las tres líneas y a la de toda la vida pues en esta se pueden acoger todos el que tenga relevo generacional el que sea un nuevo comercio y desde luego el que esté de toda la vida que la prueba está los alrededor de 400 que participan y luego el número de clientes ya lo comentaré en su momento como va este año pero todos los años viene rondando sobre los 200.000 yo creo que es un dinero bien destinado esa partida económica como os digo porque creo que es importante que en estos momentos en lo que podamos colaborar teniendo en cuenta que somos una administración a nivel municipal pero que sepan que estamos ahí que tienen un asesoramiento diario que se les atiende diariamente para eso pusimos las dos oficinas que tenemos para que tanto en un lugar como en otro sea accesible a los comerciantes a los vendedores de los mercados municipales a los vendedores que por cierto los mercados municipales sabéis que participan también que luego realmente salen muchos premios también los mercados exteriores no para la campaña pero sí quiero decir a la hora del apoyo que tienen en las dos oficinas y que sepan que vamos a seguir estando ahí y que hoy por hoy tenemos muy buena sintonía hablamos todos los puntos que a veces no todo el mundo puede estar de acuerdo como puede pasar en cualquier matrimonio que pueden tener mucho amor y en momentos de desencuentro pero que hoy por hoy esto es fruto pues de esa buena sintonía que tenemos y de que queremos ese apoyo a todos ellos en esto y en otras actuaciones así es que si os parece vamos a darle el premio aquí a Miquel sí que fue votado por los miembros del Consejo Asesor de Comercio lo que es la campaña entonces bueno pues aquí tenéis muchas gracias y luego si queréis si queréis que hagamos alguna por aquí como dos años o si queréis comentar alguna cosa o preguntarme la verdad los premios es que no nos ha mirado muy clara que son más premios los que quedan este año sí son nueve premios este año hemos repartido esa cantidad nueve premios con la intención de que le pueda llegar a un número más grande de ciudadanos porque yo creo que que es importante ¿no? que descuelguen el teléfono y cuando es una satisfacción la verdad cuando llamo y digo soy la concejal de comercio está fulanito de tal se quedan un poco parados ya lo sabéis pero cuando dices no, es que te ha tocado tanto dinero pues la verdad es que yo creo que bienvenido sea este año serán nueve llamadas bueno, nueve llamadas no, nueve premios llamadas ya veremos cuántas ¿y el año pasa cuántos fueron? el año pasado era un premio de 3.000 uno de 2.000 y uno de 1.000 euros uno de 3.000 uno de 2.000 y uno de 1.000 euros y este año hemos hecho una distribución distinta como os comentaba con el objetivo de que de que pueda llegar a un mayor número de personas ¿tenéis datos del aumento de consumo que propice esta campaña? ¿ha sido sensación? yo creo que a veces más que el aumento de consumo porque el aumento de consumo muchas veces lo hemos comentado ya lo mandan también las circunstancias y yo lo he dicho más de una ocasión es que a veces si tú te tienes que ir a comprar una cosa evita la fuga de gastos si tú te tienes que ir a comprar una cosa a otro sitio y sabes que aquí la tienes te cuesta lo mismo y tienes la posibilidad de luego salir premiado imagínate que tienes que comprar las libretas de tus hijos y por comprarla en el comercio de la esquina rellenas un papel y encima te llevas 300 euros 500 euros pues bienvenido sea yo creo que es importante y si se ha mantenido es porque se conoce que puede aumentar la venta yo creo que lógicamente el aumento de gasto va a ir en esa en esa condición y de hecho son los propios vendedores los miembros de las asociaciones de comerciantes los que nos piden que se mantenga si ellos consideraran que esto no funciona o no es la actuación más importante cuando debatimos y se hacen peticiones pedirían otra Rafa o sea que ellos que son los mejores conocedores del tema principalmente se oye la palabra comercio saben que en nuestro comercio en nuestra localidad hay un comercio que quiere salir adelante que está ahí que ha vivido unos momentos en los que se hacían aquellas campañas cuando todo funcionaba bien y que ahora es un momento que lo que queremos es que sepan que aquí también está que aquí también lo tenemos y que como dice el lema es bueno para todos pero por supuesto que evite la fuga de gasto como cuando hacemos otras actuaciones lo que pretendemos es que en un momento dado o oigan hablar que sepan que nuestro comercio está latente y también en algún momento dado con otras actuaciones que realizamos a lo largo del año que sepan que no hace falta marcharse a otro sitio que aquí van a tener un entretenimiento mientras se realiza la compra en este caso es una llamada de atención que yo creo que da buenos resultados a cuenta de los boletos que todos los años se recogen fruto de las compras que se realizan ¿alguna cosa más? pues os animo desde aquí a que consumáis todo lo posible y que rellenéis el papelito por si luego os llamo ¿vale? muchas gracias si queréis ahora quito esto y hago alguna foto ahí ya sabéis que ha visto la foto la bolsa ¿cómo voy de compra? la bolsa ¿no? enseñando la verdad sí 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 ojalá sí sí